Enseñanos a confiar, enséñanos a esperar, enséñanos a abandonarnos en ti, encomiéndate al Señor, confía en Él, espérete y Él responderá, confía. Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, a mi sube, sin mi tener, yo confío en ti, sin condición y de corazón, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, a mi sube, sin mi tener, yo confío en ti, sin condición y de corazón, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti Vamos sin poder, sin entender Yo confío en ti Sin condición, sin corazón Yo confío en ti Aún sin ver, sin entender Yo confío en ti Sin condición, sin corazón Yo confío en ti Entregarle al Señor tu necesidad Es el momento de hacerlo Es el momento de entregarle al Señor tu tristeza Si hay cosas que no están saliendo bien en casa Si hay cosas que no están saliendo bien en el trabajo Es el momento de confiar en el Señor Él no se ha ido Él no nos defrauda Él está aquí para nosotros Es el momento de que le entregues al Señor Tu enfermedad física, tu cansancio Es el momento de que le entregues al Señor tu tristeza A eso hemos venido a este lugar A abandonarnos en las manos de Dios Abandonarnos en su misericordia Abandonarnos en su poder Es el momento de confiar en un Dios grande Es el momento de confiar en su misericordia Es el momento de confiar en su ternura Entrégale al Señor Todo aquello que te oprime Entrégale al Señor aquellas cosas que se han vuelto una duda en tu existencia Entrégale al Señor tu caminar Y si todo está bien Entonces es el momento de que ores Por aquellos que aman Que amas Y la están pasando mal Es el momento de confiar Es el momento de confiar Una vez más que tal Si en este ambiente espiritual le decimos Jesús yo confío en ti Es el momento de hacerlo Esto hemos venido a encontrarnos con el Confía en un Dios grande Crea en un Dios grande Que verá su misericordia y su poder Confío Que se escuche en el cielo Jesús yo confío en ti Jesús Yo confío en ti Aún sin ver Sin el me interés Yo confío en ti Sin condición Sin condición Y de corazón Yo confío Yo confío En ti Aún sin ver Sin entender Sin ver Sin entender Yo confío Yo confío En ti Sin condición Sin condición Y de corazón Yo confío Digámosle una vez más Jesús yo confío en ti Como suave Jesús Yo confío En ti Esta será tu oración En esta noche Jesús Yo confío En ti Jesús Yo confío Yo confío En ti Jesús Yo confío Yo confío En ti Yo confío En ti Sin condición Sin condición Sin condición Sin condición Yo confío En ti Señor yo te pido En esta noche Que derrame la gracia De tu amor Sobre los que están aquí Yo quiero invitarte Para que como un signo externo Abras tus manos Y yo quiero invitar Al Padre Desde aquí Vamos a imponer Nuestras manos Hacia ustedes Vamos a hacer Una imposición general Y vamos a pedir Al buen Dios Desde aquí Que haga su obra De amor Y te la explicando Señor derrama La gracia De tu amor Hay tanta necesidad Señor En este lugar Señor A veces Nuestros corazones Se vuelven duros Yo te pido Señor En un primer momento En esta noche Que rompas Toda dureza Que pueda haber En nuestro corazón En nuestra mente Que se ha vuelto Un obstáculo Para recibir Tu misericordia Para recibir Tu poder Menos usted está ahí Con sus manitos abiertas Dígale al Señor Jesús Yo confío en ti Que esa sea su oración No se detenga Siga lo diciendo Señor Yo confío en ti 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 Corazón Es Dios Es Dios Es Dios Que está aquí Si estás Inmigo en ti Señor Haz tu obra de amor Sorpréndanos Señor En esta noche Regálanos una experiencia Nueva de tu amor Que podamos experimentar Señor Tu misericordia En esta noche Señor Pasa tu mano Sanadora Despeja toda duda Hay una mamá en este lugar Que ora por su hijo El Señor te escucha Es el momento de clamar Es el momento de confiar Es el momento de esperar Jesús yo confío en ti Yo confío en ti Señor Gracias a ti Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Oh, ven Espíritu Santo El poderoso Espíritu El día de esta tarde Estamos llevando nuestra oración Vente bien Espíritu Santo Toca nuestra vida en nuestros corazones Vente bien Espíritu Santo Renueva, transforma Tu amado Padre En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Que tu Espíritu Santo En esta tarde de oración Toque a nuestros corazones Haga vibrar nuestra vida Transforma en nuestra existencia En el nombre poderoso de Jesús Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Por el malo Donde estamos carismáticos Orando Quiero escuchar a los carismáticos Orar El Señor de la voz El Señor de la voz Acuérdate, ora el Señor No tenga miedo Alávelo, bendiga En la voz En su palabra En su voz En su corazón Vente a su sanación